Una cosecha bien hecha Se debe hacer justo a tiempo Cuando la fruta madura Con su color va diciendo Córtenme, córtenme pronto Que a penitas me sostengo Una cosecha bien hecha Y llena de cascabeles El viento pasa tocando Como si fueran juguetes Y llena el campo de risas Como se ríen los duendes Que vivan los cosecheros Del campo los jardineros